Y ya que estamos con la Cámara de Comercio y Conseclor, pues informarles de que el Ayuntamiento ha recibido desde el terremoto 56 peticiones de licencia de establecimientos que han sido o dañados por el terremoto o que tienen su consecuencia indirecta en el terremoto. De esos 56 establecimientos, 33 corresponden a establecimientos comerciales, 10 corresponden a establecimientos hosteleros, 12 corresponden a oficinas y hay un gimnasio. El total de licencias que se han expedido hasta la fecha en todo otro tipo de actividades son 109, o sea que más de la mitad de las licencias están relacionadas con el terremoto. Es una prioridad para el Ayuntamiento establecer o facilitar e impulsar el tema del desarrollo comercial y el desarrollo hostelero o hosteleral de nuestra ciudad. Pero no solamente estamos ahí, sino también estamos potenciando, ya lo saben ustedes, el suelo industrial, los polígonos y pronto, ya lo conocen ellos, tendremos unas noticias bastante alentadoras en este tipo de cuestiones. Es simplemente porque estábamos hablando del número de viviendas, del número de edificios que tenemos problemas y es importante que ustedes conozcan el número de establecimientos, del número de edificios que se han concedido hasta el momento relacionados con el terremoto.